Emocionante, creo que sería la palabra, lleno de sorpresas, de cosas que nos llevaron más allá de lo que habíamos originado cuando empezamos con este proyecto, de iniciar una iglesia nueva en Pérez Celedón. En aquel momento había solamente tres iglesias en San Isidro Centro. Así definen los 40 años que está cumpliendo el Ministerio Casa del Banquete en Pérez Celedón. Su líder, Yamil Jiménez, recuerda cómo comenzó esta aventura que ya tiene cuatro décadas. Perfectamente, recuerdo que yo crecí aquí en Pérez Celedón, crecí en San Isidro, fui a estudiar a San José a la Universidad de Costa Rica, regresé, en esa época yo era un adolescente todavía, no tenía ninguna convicción religiosa, podría decirse que era ateo, no tenía ninguna fe en nada que fuera sobrenatural. Aquí en San Isidro tuve la experiencia de conocer a algunas personas que compartieron su fe conmigo y luego yo empecé a compartirla con otros muchachos jóvenes, cinco o seis de ellos, y con esos cinco o seis decidimos empezar. En ese momento yo trabajaba para el Banco Nacional de Costa Rica, y trabajaba de día y de la tarde, y en las noches pues predicábamos al aire libre o al agua libre, porque empezamos un mes de julio realmente, y aquí Julio y yo he... Cuando comenzó allá en 1979, nunca imaginó lo que estaba levantando. Nunca, en realidad, y yo empecé y durante jamás, durante los primeros meses, en realidad lo que nosotros hacíamos era pedirle a Dios que mandara un pastor, porque yo no tenía lo que menos quería en mi vida, yo era terminar de pastor de una iglesia, todos los pastores que conocía pues tenían vidas muy difíciles, muy duras, porque en aquella época era bastante problemático todavía salirse de lo que era el marco religioso tradicional, y pues yo tenía otras aspiraciones en mi vida, financieras, educativas, pero luego esto creció de tal manera que nos consumió el tiempo por completo, pero no hay ninguna lamentación, no hay ninguna queja, ninguna amargura, realmente ha sido una experiencia espectacular de conocer lugares, conocer personas, conocer ministerios, gente súper interesante. Este ministerio, que nació en el Valle del General, trascendió las fronteras del país. Ahorita estamos desde Canadá hasta Chile, ahorita para el aniversario, que va a ser sábado 6, y están cordialmente invitados, sábado 6 y domingo 7, tenemos pastores de iglesias nuestras, tenemos 11 iglesias en Chile, ahorita, tenemos iglesias en Paraguay, tenemos iglesias en Foz de Iguazú, en el Brasil, en Argentina, estamos en el Caribe colombiano, en la ciudad de Cali también, estamos en Panamá, en Barquisimeto, Venezuela, en México, Distrito Federal, en diferentes estados de los Estados Unidos, en Dolega, Panamá. Entonces esto de verdad ha crecido, nos ha permitido, tenemos, hemos estado trabajando, estamos ayudando a un orfanato en el África, que lo dirige un costarricense, por cierto, y se han hecho trabajos en diferentes países de Asia y Europa. El Centro Victoria es un sueño dentro de este ministerio, un lugar muy especial. Realmente soñábamos con cambiar el concepto de lo que era una iglesia, que es, pues, cuatro paredes normalmente, siempre creí, y lo sigo creyendo, que los templos, las catedrales, las iglesias, no importa de qué religión, las estructuras son subutilizadas, porque se gastan millones de colones, y a veces de dólares, con aportes de las personas que necesitan, y luego eso se utiliza dos o tres horas por semana, y el resto del tiempo no cumple ningún propósito social ni de beneficio de la comunidad. Entonces la gente se sacrifica para algo que se subutiliza. La idea nuestra no era tanto encerrarnos en cuatro paredes, sino tener esto, cambiarle la idea a la gente de que la iglesia es un lugar donde se puede venir con su familia, con sus niños, traer comida, traer juguetes, no es un lugar de estar muy serio, muy reverente, muy callado, que más bien se vuelve a veces como amenazador, como aburrido. Se cumplen 40 años y se piensa en el futuro, se piensa en los próximos 40. Hemos estado trabajando, como no somos de ULE ni interminables, creo que parte de la responsabilidad de uno como líder es ir preparando el liderazgo, el relevo, la nueva generación. Gracias a Dios tenemos una cantidad de hombres y mujeres muy grande, que están involucrados, podría decir que docenas y docenas en este trabajo y que están preparados en cualquier momento para continuar. Ahora probablemente para nosotros en términos de estrategia, el próximo paso sea Europa y reforzar el trabajo en los Estados Unidos. El fin de semana tendrán una gran celebración en el Centro Victoria, en Morazán. Están cordialmente invitados, sábado y domingo vamos a tener autoridades de la ciudad con nosotros, tenemos pastores y líderes que vienen de diferentes naciones, amigos, gente que viene de todos los rincones de Costa Rica. Tenemos un torneo de fútbol el sábado en la mañana, tenemos una exposición con emprendedores, gente de la iglesia, la que se ha motivado y capacitado para que produzcan. Ellos van a estar exhibiendo sus productos sábado y domingo, sábado todo el día hay un torneo de fútbol infantil, con patrocinadores que son comerciantes de la comunidad. Un sueño que cumple 40 años, un sueño que cumple 4 décadas, el Ministerio Casa del Banquete.